Este 13 de enero, nuestro distrito, San Juan del Urigancho, cumple 54 años de fundado. Así que a través de este libro del autor Julio Antón Villacorta, Imágenes, San Juan del Urigancho, registro histórico fotográfico por el 50º aniversario de creación del distrito de San Juan del Urigancho, 1967-2017, quiero rendir un homenaje al distrito en el que trabajo desde el año 2011 y vivo desde el 2014. Es un libro que pueden adquirir de manera gratuita, en formato PDF, de pocas páginas, alrededor de 36, pero es bastante completo. Tiene siete secciones, bibliografía y anexos. El prólogo es a cargo del arqueólogo e investigador Julio Abanto Yaque, del Instituto Cultural Urigancho, una institución de ardua labor por la difusión cultural en nuestro distrito. Y el autor, como les dije, es Julio Antón Villacorta. Hay un registro aquí de 29 fotografías representativas con los anexos, como dice en la introducción, página 4. La primera sección es sobre fotos históricas, como por ejemplo una imagen del cementerio del Sauce, de 1989. El profesor e investigador francés Jacques Pologne, quien llegó al Perú en el año 84 y que publicó un libro en el año 87, si no me equivoco. La segunda parte es sobre personajes ilustres. La señora Livia Arias, quien al momento de la publicación del libro tenía 97 años, nació en la hacienda Zárate en el año 1920. El padre Jorge Álvarez, quien ofició la misa en la inauguración del distrito. El arqueólogo, Julio Abanto Illaque, creador en el año 98 del Instituto Cultural Urigancho. Edmundo Panay, escritor, por ejemplo, de los poemas Canto a Uringuancho. Arturo Vázquez, impulsor de la puesta en valor de la fortaleza de Campoy, uno de los sitios arqueológicos que hay en nuestro distrito. Y que desde el 2008 realiza la versión del Inti Raimi. La parte 3 es lugares y monumentos, como la Casona del Penal, fue construida antes del Penal del Urigancho. El Parque No Mataraz, el Pueblito, la capital distrital, creado entre 1571 y 1575, imagínense como una reducción de indígenas. Es sido culpable de no conocer esta iglesia y la plaza de armas. La estatua María Ategui, en el asintomento humano del mismo nombre. El Aras Lurigancho, el propietario de la hacienda Azcarruns, 1938, era Carlos Palacio Villacampa. Él creó el primer Aras, la estatuilla de San Juan Bautista. Este debe ser uno de los poquísimos ejemplos de arte colonial en nuestro distrito. Lamentablemente la capilla fue destruida en el año 40. La plaza Yungay, como réplica de la plaza de armas de la ciudad, en Ancash, que fue sepultada en el año 70 por el terremoto. La cuarta parte, como amante de la arqueología, es de mis favoritas. Pesticios arqueológicos, como el Sauce, un documental sobre el Canto Chico en el 2008. La quinta parte, figuras antropomorfas, como este perfil en la ropa del Sauce, ahí aparece el autor en la foto. Monolito en Mangomarca. En la parte 6, es también un tema apasionante, ¿no? En la zona de lomas, la ecología, las áreas naturales que hay en San Juan del Urigancho, ¿no? Como las lomas de Canto Chico, las lomas de Mangomarca. La parte 7 son los eventos en San Juan del Urigancho, como los artistas que viven aquí. La sala Museo de Canto Chico, que lamentablemente duró solamente dos años desde su inauguración. Espero que algún día se la reabra la fiesta del pueblito. El aniversario de Luricancho, de esta institución cultural, la Galería Escolar Pampa de Canto Grande. Sobre los estudios y aportes, acá dice, realizados por los miembros que conforman Luricancho. Sus investigaciones desde su creación en el año 98 hasta la actualidad. Huanchos Rock, la Vendimia, Vinos Candela, Rock en San Juan del Urigancho, el Inti Raimi en la fortaleza de Campoy. Así que me parece bastante loable la obra del autor por promover el legado gráfico y la necesidad de crear un archivo distrital, como dice él. A veces, quienes vivimos en este distrito, hayamos nacido o no, tendemos a pensar que no hay esas iniciativas. Y sin embargo, están allí y a 54 años de creación del distrito, ¿qué podemos hacer también nosotros para aportar? Lo que me gusta bastante es que cada imagen, aparte de estar insertada en el artículo, nos remite a una dirección, a un enlace en YouTube. Allí pueden ver al final de cada página, aunado a notas a pie de página, 30 en total, y una bien nutrida selección de fuentes de investigación. Así como los anexos, ¿no? La inauguración de la exposición, puesto que las imágenes de ese libro fueron expuestas. Así que mando un saludo a toda la población de San Juan del Oligancho y que juntos hagamos de este no solo un distrito grande, sino un gran distrito.